Gracias por esta oportunidad que nos dan junto al Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires para exponer nuestra visión de futuro, nuestro compromiso con un sector estratégico de la economía argentina por su capacidad exportadora, por lo que significa en términos sociales y fundamentalmente la necesidad de ir repensando juntos, sosteniendo lo que haya que sostener, cambiando lo que haya que cambiar, mejorando lo que haya que mejorar, porque como ustedes saben, yo he planteado una agenda por un gran acuerdo nacional por el desarrollo argentino, para que puedan desarrollar una actividad que la llevan precisamente en su esencia, una actividad que tiene que ver con tradiciones familiares, que tiene que ver con una cultura del trabajo, y allí va mi compromiso y en esto vamos a estar y los convoco trabajando juntos dentro de un gran acuerdo económico-social, dentro de un gran acuerdo por la agenda del desarrollo nacional. Esta reunión es una demostración de la madurez, de la responsabilidad, de la vocación, del patriotismo, de los chacareros, de los agricultores, de los cooperativistas, de los pequeños y medianos productores y fundamentalmente de esta organización, la Federación Agraria que hoy da este marco para que cada uno de los que aspiramos a la presidencia de la Nación podamos exponer nuestras ideas y que espero también que en algunos puntos se conviertan en política de Estado a mediar y largo plazo. Yo tengo una visión de la Argentina absolutamente federal, he llevado adelante el mayor federalismo dentro de la provincia de Buenos Aires en descentralización de recursos. Ha llegado el momento de la gran oportunidad del acuerdo por el desarrollo argentino y fundamentalmente con los pequeños y medianos productores. Yo les agradezco su atención, les agradezco esta oportunidad que me da y llevo este documento, esta propuesta como una guía de trabajo para que podamos con todo mi equipo tenerla muy en cuenta para ir cumpliendo las expectativas de cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes.